¿Qué es el Banco Central? Más allá de cualquier duda que vamos por el camino y con la ruta correcta, el Banco Central dio a conocer los datos del índice mensual de actividad económica, lo que ya se llama el IMAE, eso mede el comportamiento de los sectores productivos del país, en lo que llevamos de este año las zonas francas van volando, hasta la construcción subió 3.8%. Hay una empresa que se llama Manpower, es una de las compañías más prestigiosas del mundo en reclutamiento de talento. Acaban de hacer una encuesta en 41 países del mundo. Nuestra amada Costa Rica se coronó campeona de esa liga porque salió con la expectativa de contratación, es decir, de empleo futuro más alta de esos 41 países. En primer lugar, 43% de los gerentes dicen que van a contratar más gente de aquí a final de año y eso está por encima de economías como la de China, Estados Unidos o la India. La Organización de Cooperación y Desarrollo es una organización internacional de los 38 países más avanzados del mundo. Costa Rica se acaba de integrar hace poco, incluye Alemania, Corea, Estados Unidos, Islandia, México, Japón. Usted piensa en un país próspero y ahí está. Una de las cosas que la OCDE sabe que es importante para el bienestar de una nación es la confianza del pueblo en su propio gobierno. ¿Saben qué? Costa Rica pasó de 31.5% de confianza del pueblo a su gobierno a casi el doble en mi administración. Un 60% apoya y piensa que confía en el gobierno de este país. Eso está por encima de países como Estados Unidos, Canadá, España. Duplicamos la confianza que ustedes tienen en el gobierno. Yo se los agradezco en el alma porque esto significa que ustedes nos están diciendo que estamos haciendo las gestiones necesarias y diseñando las políticas correctas para mejorar sus condiciones de vida que al final del día es lo único que nos importa. La verdad es que lo que mede el Banco Central o las grandes organizaciones internacionales es que estamos mejorando a la velocidad que queremos. Obvio que no costarricenses, pero saben que hay ya mucho progreso y este gobierno no va a descansar hasta que logremos los objetivos en educación, salud, infraestructura. Así como dice el refrán a Dios rogando y con el mazo dando. Yo nada más les pido una cosa. Siempre fíjense en quién le da los números o le habla de estadísticas porque la información no es neutral. Hay gente que la quiere manipular y la verdad de las cosas es que Dios es muy bueno. Nos está dando esta oportunidad una vez más de enderezar el rumbo, de arreglar nuestra amadísima patria. Y yo sé que ustedes junto al gobierno y a todos los patriotas no la vamos a desaprovechar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Tengan una linda noche de domingo. Un abrazo fuerte. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Un abrazo fuerte.